hola acuario bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de mayo de 2023 profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos cuál va a ser el rumbo de la conexión en este mes de mayo pero antes de comenzar gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu laicada suscripción porque me ayuda me llena de energías así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda es una lectura general atrapa los mensajes que son para ti y libera lo que no esta lectura es para acuario solar ascendente venus lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo acuario esperando alumbrar un poquito tu camino y vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje vamos allá wow bueno fíjate la carta que se ha querido dar la vuelta que es una de las mejores cartas de este oráculo la cornucopia te diría acuario que vas a ver todos tus sueños hechos realidad es lo que anuncia esta carta que vas a ver todos tus sueños hechos realidad y no sólo me refiero al área del amor este es un vídeo específico de amor pero no sólo me refiero al área del amor porque esta es una carta que contempla todo es que esta es una señal de que hay algo increíble esperando por ti que que de alguna manera las estrellas se van a estar alineando a tu favor y que atraes la suerte atraes la fortuna y la abundancia es una carta de abundancia vas a experimentar grandes cambios a partir de ahora y además es una carta que se conecta mucho con las llamas gemelas puede ser que en algunos casos estés en una conexión de llama gemela estés viendo mucho el 11 11 especialmente esta sincronía las cartas viendo como constantemente incluso también las mariposas están apareciendo también por aquí fíjate como el los rayos de sol están entrando dentro de este bosque viene viene claridad viene iluminación en la base está apareciendo la carta de la justicia una una carta que tiene que ver con aunque hay como una especie de contrato álmico con con esa persona con quien conectas además de que tenéis un fuerte potencial de pareja de familia e incluso de tener hijos si es que lo deseáis pues hay un grandísimo potencial aquí y fíjate que es una carta que nos está hablando como de un tiempo que de alguna manera está llegando a su fin como la liberación de un karma y justo debajo fíjate está la carta de la victoria y es que siento que es momento de que todo de alguna manera se equilibre y que vengan grandes cosas para ti seguramente este karma que es de alguna manera un aprendizaje es decir cada uno ha llegado a la vida del otro con el fin de que tuvierais una evolución unos aprendizajes que no es un proceso sencillo no es un proceso fácil pero siento que ya habéis pasado una etapa bastante fuerte importante y ahora con esta carta de la victoria y la carta del cuerno de la abundancia wow lo que viene para ti ni te lo imaginas pero ni te lo imaginas vamos a ver las energías actuales del vínculo y también veremos unas pinceladas del pasado reciente wow increíble el carta de los amantes primera carta la carta de los amantes hay una fuerte atracción magnética entre tú y esa persona además de que es otra de las cartas que puede hacer referencia a esos amor de amores destinados especialmente las llamas gemelas pero fíjate es que lo que sentisteis cuando cuando se encontrasteis por primera vez os mirasteis a los ojos fue algo como de otro planeta literal dos de bastos increíble estas otra de las cartas del dos de bastos tiene que ver con las almas afines con sentir que has encontrado ese trébol de cuatro hojas sentir pero ambos tiene en cuenta que esta es la energía mutua de la conexión no solo lo has sentido tú es hay una reciprocidad ambos habéis sentido lo mismo el dos de bastos es como todo lo que he soñado todo lo que siempre he imaginado lo tiene esa persona y a esa persona le ha pasado exactamente lo mismo contigo pero es que esto es increíble o sea 10 de copas fíjate en las energías actuales yo no sé y cuéntame en comentarios qué es lo que está pasando en tu situación en concreto porque si tú me dices ahora mismo mira es que estoy en una ruptura o es que estoy distanciado de esta persona no es lo que están expresando las energías actuales de la conexión para nada o sea las energías actuales de la conexión están representando un amor pero que está creciendo exponencialmente es decir incluso aunque estéis separados en este punto o sea energéticamente hay una fuerza en este amor que que es insuperable pues al final siento que la fuerza de este amor va a ir o sea los que os va a llevar os va a llevar a que todo pase a que todo pase y las energías que se sienten ahora son son súper intensas muy fuertes como te digo si me están marcando como comunicaciones es verdad que aquella algo que tiene que pasar porque el 2 de bastos es como estamos a punto de tomar un camino o de tomar una decisión tal vez uno de los dos pero que todavía no ha pasado porque está todo como en como en el aire en una en una planificación pero que todavía no se ha dado un paso pero no me está marcando energías al menos no se me están representando a mí de como ni de ruptura ni nada así porque incluso como te como te explicaba aunque estuvieseis en una ruptura el amor igualmente se siente intenso fuerte y puede ser que lo esté sintiendo ahora mismo como con una fuerza brutal y es que esa persona también hace espadas en la base son cartas como de bueno puede tener que ver con algo nuevo que empieza pero también es una carta de de comunicación de verdad de claridad las cartas desde luego y sí que me está marcando como que habéis estado en contacto voy a ver tu energía tu energía con respecto a esta persona especial hace fuego mucha intensidad hacia esta persona muchísima ilusión mucho entusiasmo alrededor de la conexión puede ser que en algunos casos tú no le hayas dicho todo lo que sientes a esta persona siento como que tal vez en ese aspecto has podido ser algo prudente y no le has no le has hecho saber todo lo que sientes sí que es verdad que hay algo como que seguramente tú has esperado que tal vez no ha salido como tú querías o como tú esperabas pero esto no quiere decir que no vaya a ocurrir o no vaya a pasar no estás forzando tampoco en las cosas no estás forzando la situación también estás dejando un poco para que esa persona lleve un poquito las riendas también vamos a sus pensamientos vamos a ver qué piensa cómo te percibe a ti cómo percibe esta conexión carta del sumo sacerdote 4 de bastos impresionante impresionante porque esa es otra de las cartas que nos habla de las llamas gemelas el 11 11 aquí lo tienes de nuevo entonces muy muy fuertemente marcado así que aquellos que sintáis en vuestros corazones que estáis en una conexión de este tipo desde luego esta lectura es para ti te están mandando muchísimas señales fíjate yo siento una persona muy reflexiva pensando mucho es verdad que quiere seguramente quiere moverse despacio porque quiere que las cosas vayan bien contigo pero hay algo a lo que le está dando muchas vueltas hay algo que no deja de pensar y que tal vez quiere quiere dar un paso importante contigo con la carta del sumo sacerdote y el 4 de bastos las cartas me expresan como que es una persona que quiere dar un paso adelante fuerte contigo y fuerte me refiero incluso hasta matrimonio porque fíjate tanto el sumo sacerdote como la carta del 4 de bastos nos hablan de ese tipo de compromiso nos hablan de ese tipo de compromiso teniendo en cuenta también que tienes aquí en las cartas oráculo la justicia el cuerno de la abundancia la victoria o sea es como que lo tuvieras todo en tu mano a esta persona le das mucha tranquilidad y mucha paz siente mucha tranquilidad paz sabe que puede encontrar como una estabilidad fuerte contigo no sé si tal vez esta persona tiene alguna mascota especialmente puede ser como un perrito que me parece muy fuerte marcado mira 10 de bastos 10 de bastos y 3 de espadas mira yo no sé si esta persona te yo no sé si esta persona te lo ha dicho alguna vez o pero hay situaciones difíciles o complicadas en su vida o hay un dolor fuerte hay un dolor fuerte en él o en ella incluso puede tener que ver también con esas situaciones cármicas hay algunas cosas que le han como agotado incluso puede ser también que haya sobre todo para para aquellos que estéis distanciados que haya un fuerte dolor en esta persona por estar lejos de ti es decir si estáis lejos es alguien que te echa de menos y que sin duda tiene ganas no sólo de estar contigo sino de que está planteando de una manera muy seria dar pasos adelante pero sí que veo aquí cargas o como una herida una herida un dolor que tiene esta persona en la base carta de la fuerza fíjate que esa herida o ese dolor que arrastra a esta persona también puede llevar muchas veces a que reprima pensamientos emociones sentimientos pero indudablemente la carta de la fuerza es una carta de mucho amor es decir de un amor que es fuerte que es resistente es decir lo que lo que ha llegado a sentir por ti aunque puede no haber emergido a la superficie pero es intenso además de que le has hecho cambiar también a esta persona o de alguna manera desde que te conoció hasta ahora ha pasado como por un proceso en el cual también siento a alguien que ha madurado o que se conoce mejor ahora vamos ahora con su corazón 5 de pentáculos hay algo que le duele en su corazón y lo tiene también en su mente pero hay algo que le duele en su corazón 3 de copas fíjate que en algunos casos y esto lo va a hacer para todos pero sí que en algunos casos que pudiese haber como una tercera persona de cual esta persona tiene que tomar una decisión esa decisión está tomada está tomada incluso puede ser que aunque tú no lo sepas esa persona haya dejado ya esa relación vale pero este mensaje puntual para aquellos que estéis en esta situación 3 de copas tiene ganas tiene ganas de compartir contigo tiene ganas de estar cerca de tener un encuentro por eso ese 3 de copas queda justo debajo del 4 de bastos imagina imagina ese momento de estar junto a ti o de hacer algo especial también hacia ti puede ser que haya tenido algunas complicaciones a nivel económico esta persona y eso sea algo que también le esté afectando 2 de copas qué bonito 2 de copas fíjate que en su mente tiene el 4 de bastos de una carta súper bonita preciosa y en su corazón el 2 de copas porque si te percibe como ese gran amor además el 2 de copas va más allá de la carta de los amantes no que que sí que nos está hablando como de esa atracción de esa química pero esto va más allá es decir en su corazón te posicionas como un 12 copas que es el compromiso el compromiso total es una persona que pero fíjate tiene muchas ganas de estar junto a ti o de tener ese compromiso contigo pero ha habido situaciones que le han cargado tanto que no que no ha podido vivir esta relación como le hubiese gustado vivirla carta del emperador mira me gusta la carta del emperador porque es una es una figura de fuerza de poder y en la parte de su corazón está hablándome de una fortaleza interna muy importante vale una fortaleza interna importante al punto de poder estar por encima o de poder superar esas barreras o esa herida que tiene aquello que le causa dolor lo va a poder lo va a poder superar vale porque hay hay una fuerza interna y además fíjate que el emperador está mirando directamente hace dos de copas o sea hay una intención clara de atreverse a dar un paso que puede cambiar el rumbo de vuestra historia para siempre porque el hecho de que esté mirando el 2 de copas es o sea es como voy a tomar esa decisión voy a tomar esa decisión importante es que quiere tomar esa decisión importante hacia ti me aparecen algunos signos como tauro aries géminis bueno el signo de aries muy muy marcado pero recuerda puede ser cualquier signo en la base reina de espadas aquí estás tú reina de espadas que de alguna manera claro que si estás en su corazón y fíjate que hay una admiración fuerte de esa persona hacia ti eres eres alguien a quien admira y además te considera que eres una persona muy inteligente vamos ahora con su perdón vamos ahora con qué va a estar sucediendo entre los dos en este mes de mayo vamos allá wow nueve de copas increíble cómo arrancamos la lectura nueve de copas el nueve de copas es una carta que te acerca a los sueños cumplidos es decir está abriendo la puerta a esos sueños cumplidos en este mes de mayo 4 de copas bien voy a ver otra carta a ver cómo se aspecta esto carta del ermitaño venga mira aquí hay una reaparición si es que esta persona había estado separada de ti o alejada de ti hay una reaparición porque el ermitaño está marcando la reaparición de esa persona después de que tal vez pues se haya retirado o haya habido una pausa o ha necesitado un poquito de tiempo si es que tú has estado en contacto en comunicación con esta persona esto lo que está simbolizando es que si es alguien que se escondía un poco digamos ahí en su cueva y no compartía algunas cosas contigo o le costaba incluso habrá hablar de sentimientos pues cuidado porque es una energía muy reflexiva es una energía de profundidad es decir ha habido una una reflexión ha profundizado en sus emociones en sus sentimientos y sabe bien lo que quiere en el fondo de su alma sabe bien lo que quiere incluso es como me doy me doy cuenta de que eres mi gran amor 3 de oros 3 de oros bueno la carta del 3 de oros me habla como de progreso vale y voy a sacar otra carta más necesito otra carta mira carta del mundo esto me encanta vale porque fíjate que aquello que que iba así como un poco lento y que durante este mes de mayo puede ser que tengáis comunicación y que que las cosas vayan fluyendo despacito pero pero fíjate que de cara a final del mes de mayo incluso principios del mes de junio que la carta del mundo es la última carta aquí hay algo importante aquí hay algo muy 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 importante digamos que la energía de alguna manera va a estar ganando velocidad vale porque sí que y ahora yo voy a clarificar estas cartas para que me den más información pero lo que sí veo es que aquí bueno puede puede haber como comunicación pueden ir las cosas despacio pero estamos yendo en la dirección correcta hacia que hace que se cumplan esos sueños carta del mundo es una carta de éxitos y aquí tienes la victoria vamos con la base porque aparece la carta del loco carta del loco que bueno pues además de poder hablarnos como de nuevos inicios para para aquellos que hayáis estado distanciados también nos habla como de atrevimiento no de alguien que pues se puede atrever a hacer algo que hasta el momento pues no no se había atrevido no y también tiene que ver con el recuperar pues la ilusión o con ese flirte o como volver a aflirtear o a pasarlo bien vamos a clarificar estas cartas venga vamos a clarificar el 4 de copas han querido saltar estas cartas fíjate que aparece carta del emperador el loco y el caballero de copas es decir hay un o sea el emperado está representando como el poder de que las cosas sucedan el loco es como tengo ese impulso que que me va a ayudar no a dar ese paso y caballero de copas alguien que se mueve desde el amor alguien que se mueve desde el amor y sobre todo que que se va a dejar llevar un poco más así como el 4 de copas es una carta que nos está diciendo que hay alguien que tal vez nos estaba dejando llevar pero fíjate que son cuatro copas bien aspectado y tal y como se clarifica pues si nos habla de avances vamos ahora a clarificar la carta del ermitaño de nuevo el emperador por aquí el emperador tiene mucho que ver con la materialización con que algo se vuelva tangible realidad si se ha dado como se ha dado como tiempo para para reflexionar y para darse cuenta de quién eres tú en la vida de esa persona y en las de pentáculos nos está hablando como de de algún tipo de ofrecimiento que esta persona piensa hacer piensa hacer falta que ejecute porque aquí todavía veo que puede demorarse esa ejecución vamos con a clarificar el 3 de pentáculos mira carta de la fuerza porque el 3 de pentáculos es una carta de si va a haber avances pero tal vez las cosas van un poquito lentas no porque porque todavía hay cierta represión es decir su intención está su intención está de hacer algo solo que parece como que todavía no se atreve los devastos efectivamente está está como planificando paje de copas ahí está el ofrecimiento que está a punto de hacer 7 de pentáculos las recompensas van a llegar 6 de copas el 6 de copas es maravilloso y nos está hablando también como de encuentros y de una sensación que se está uniendo increíble vamos con la carta del mundo mira han querido salir dos cartas pero fíjate en esto 10 de copas 8 de pentáculos cambios súper importantes y con ese 10 de copas cuidado porque fíjate cómo se clarifica el mundo con el 10 de copas esto significa que puede haber un avance muy 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 importante en este vínculo a mejor en positivo por ese 8 de pentáculos también incluso se acortan las distancias si es que había distancia distancia física también se puede estar planificando ese viaje o se puede estar dando ese viaje para vuestro encuentro 8 de bastos que tiene que ver también con sorpresas algo te va a sorprender hace copas te va a sorprender con amor hay aquí algo que te va a sorprender pero es que viene el ofrecimiento de amor viene el ofrecimiento de amor pero como te digo la carta del mundo si me está representando ese momento en el momento en el que esta persona te va a decir quiero todo contigo pero absolutamente todo contigo sobre todo porque también lo refuerzan las cartas oráculo las energías presentes ese cuerno de la abundancia te está diciendo que viene una etapa brillante fascinante para ti la liberación del karma amor por justicia divina y golpes de fortuna y de suerte también con con la justicia y bueno la victoria está marcando grandes éxitos para ti el mundo es es una carta de de culminación de éxito de algo muy muy favorable bueno pues es una lectura sin ninguna duda fascinante y vamos a irnos un poco más allá en el tiempo con le norman pues más allá un poquito más allá del mes de mayo mes de junio bueno a ver me han querido caer algunas cartas aquí fíjate carta de los del parque esta carta tiene que ver con los encuentros y el número 2 estar juntos encuentros de almas estar juntos 10 de copas claro que sí vuelve a manifestarse y con la carta del perro que simboliza fidelidad fidelidad cuidado porque este avance importante os puede llevar a formar una familia o incluso una convivencia una convivencia están reflejando las cartas para aquellos que estáis esperando una toma de decisiones tienes que saber que esta persona va a tomar decisiones porque aquí está la carta de los caminos va a tomar el camino correcto número 22 número maestro son las frecuencias también del 1111 va a tomar esa decisión carta del sol el sí rotundo para ti el éxito para ti con la carta del sol esto es como un momento súper afortunado y fíjate que en la base carta de la estrella el sueño que se hace de realidad para ti impresionante para ti impresionante vamos a finalizar con un mensaje de los ángeles del romance ya no sé si esta lectura nos va a sorprender más vamos a ver bueno fíjate lo que te dice esta carta muy pronto muy muy pronto hay algo increíble que puede estar ocurriendo en entre los dos y este es broche de oro en la base compromiso su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso pues las cartas de principio a fin y además fíjate que esta es una de las lecturas te digo más claras a nivel de que me deje en claro que esa persona quiere un compromiso contigo o que quiere afianzar una relación contigo que incluso le gustaría tener como un matrimonio contigo me lo han dejado clarísimo y este ha sido pues ese ese broche de oro acuario pues con esta impresionante lectura me despido de ti suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que podría aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor Perseida